Bueno, pues informarle a la comunidad que en este momento nosotros desde la Junta Directiva acabamos de llegar desde el sitio de la emergencia, desde la bocatoma, donde desde tempranas horas de la mañana nuestro personal operativo adelanta los trabajos junto con la maquinaria que ha dispuesto el municipio para adelantar este tipo de trabajos. De igual manera, pues agradecerle al alcalde por la disposición de esta maquinaria para de esa manera nosotros poder agilizar en el restablecimiento del servicio. En estos momentos podemos decir que nos encontramos ya en un 100% de la actividad que se realizó y que en las próximas horas contaremos con el servicio. De igual manera, pues recordarle a la comunidad que nosotros desde hace un año estamos viviendo esta emergencia y que los trabajos que allí se vienen realizando pues son más, son trabajos de mitigación. Pero pues también nosotros en nombre de la Junta pues extendemos una disculpa por estas situaciones que se presentan y que entendemos la dificultad porque no es cualquier servicio el que se ha visto afectado. Es el servicio vital como es el agua. Entonces, pues desde la empresa hemos hecho todos los esfuerzos para que en el menor tiempo posible se restablezca el servicio. Entonces esperamos que en las próximas horas cada uno de nosotros ya pueda contar con este vital servicio. Bueno, como se puede evidenciar en el registro fotográfico del recorrido que realizamos a la bocatoma, allí podemos ver que los avances son significativos en el trabajo realizado. Desde aquí queremos aprovechar la oportunidad para reiterar el llamado al gobierno departamental y al gobierno nacional de que se asignen los recursos que se necesitan para la reconstrucción de la bocatoma, pero también para avanzar en la construcción del plan de contingencia que nos ayude en situaciones eventuales como estas. Hemos tratado con todo el personal de avanzar de manera rápida para poder brindar a cada uno de nuestros usuarios el agua potable en sus hogares, pero todos esos trabajos que se desarrollan son trabajos momentáneos de mitigación y que necesitamos una solución real y efectiva a esta situación. Es importante también hacer el llamado a cada uno de los suscriptores para que haga uso racional del agua, teniendo en cuenta toda esta situación que estamos viviendo, pero también como una medida de protección y cuidado al ambiente y el territorio. Principalmente también queremos decirle o reiterarles el llamado a todos nuestros usuarios la responsabilidad que tenemos sobre los tanques de almacenamiento que nos ayuden en situaciones como esta. Esperamos que en las próximas horas se pueda restablecer, ya que los avances en el trabajo fueron bastante importantes, que el clima, que el tiempo nos ayudó y que ya próximamente podemos contar con el servicio de agua potable en el casco urbano en el municipio de Sarabén.